Hello hello, we are the Carrasquillo family. Vi unas tenis bien brutales y le digo, Marlon yo quiero esas tenis, pero un reel. Cuando le doy play al reel, mire, ¿saben qué? Que nosotros tenemos y el muchacho que hace el video las costumiza, o sea que él mismo las pinta. Y entonces ella buscó cómo lo hace y mira, aquí están, aquí tenemos las nai, aquí tenemos las nai, así que si quieres saber cómo van a quedar, si las destruimos o si las arreglamos o qué pasa, no te vayas, quédate con nosotros. Tenemos las tenis, son unas nai en blanco ambas, estas son las mías. Voy a buscar los materiales. Y estas son las de Roselyn, son básicamente las mismas de mujer y de hombre. Yo busqué inspiración, ¿sabes? Para no hacer una loquera, yo busqué una inspiración y les voy a enseñar ahora mismo aquí, qué tenis yo escogí para inspirarme. Chequea. Yo conseguí las que yo quería y son las más lindas, obviamente. Y mírenlas aquí. Para enseñar el área de trabajo, básicamente en la cocina de nuestra casa, seguimos pintura. Pintura satinada en acrílico, la que se usa. Ahí tienen todos los colores, todos los colores. También conseguimos unos pinceles. Que son específicos para eso. Que son específicos para ese tipo de pintura y ahí tienes todos los tamaños. Y obviamente pues mamá se quiere aire extra. Y esto es Flow Picasso. Exacto. Donde poner la pinturita. Así que básicamente esos son los materiales. Y que comience la diversión, ¿verdad? Sí, las mías más grandes, más lindas. Bueno, pues ya estamos aquí ready, listos. Estamos aquí, tenemos la teninía, la teninitubia, todas las pinturas. Todos los colores. Todos los colores, los pinceles. Así que vamos a empezar a pintar, a ver cómo queda esto. Oye, 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 esperad, esperad. Pero, pero acá atrás tenemos al minimicazo que se pasa pintando. Miren la obra de arte de ayer. Esto fue ayer. Sí. Entonces lo mismo. Él tiene sus platitos. A diferencia de la pintura de nosotros, él tiene unas pinturas que son, miren, marca Crayola. Señala aquí para que se vean bien. Son marca Crayola. Son washable. Es lo mejor que tienen estas pinturas. Que pueden caer donde sea. Y tú le pasas un pañito con agua y sale. No son tóxicas. O sea que son, está bien para el uso de bebés, de toddlers, de niños. Y nosotros acá en la Florida los conseguimos. Mira, esto cuesta un pesito en Dollar Tree. Así que no sé en dónde en Puerto Rico las puedan conseguir. Pero me imagino que en cualquier farmacia las deben vender. Y son, mira, uff. Los dejas ahí como por una o dos horas y se entretienen. Y es súper cool para el desarrollo de los niños. Ok. Pues, ¿qué colores tú vas a usar para tu...? Yo voy a buscar la fotografía de la tenis, que la tengo guardada aquí. Pásame mi teléfono. Para guardarme. Yo creo que el mío tenía todos los colores. Ya ellos la vieron. Yo les enseñé a ellos qué es esto. Yo ya tengo la tenis aquí. Para la que yo quiero. Así que vamos a ver si... Como pueden ver, es básicamente la misma tenis. ¡Woohoo! Pues la mía no es el mismo estilo de tenis. Yo sí tengo ese estilo de tenis. Pero no quiero pintarlo porque ya es de un color específico. Pero como esta es blanca anterior y es Nike, pues la voy a llevar a la foto que ya ustedes vieron. Vamos a ponerla aquí. Mira la fotito. Aquí está. Y con esa ya se va a... A inspirar. A inspirar. Así que nada. Vamos a empezar a pintar. Bueno, en verdad, yo nunca había hecho esto. Es la primera vez que yo pinto un tenis. Yo también. Yo creo que es la primera vez que yo pinto algo. Yo no soy de pintar así. No, a mí me gusta pintar, pero... Hay que menearlo, ¿verdad? Yo nunca lo pinto. Sí. Mira, este es el color que voy a usar. Yo. El negro. Vamos a empezar. Así que vamos a empezar a pintar. La primera parte que voy a estar pintando es esto. Todo esto negro, negro, negro completo. Y todo esto aquí, negro hasta acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver yo. Yo quiero rosita. Obvio, obvio. ¿Sabes cuánto cuestan las tenis que yo enseñé? Hay sobre las 3.000 dólares de esas tenis. ¿De verdad? Así que como mi vida me las voy a comprar. Mira, me tienen que matar para ver 3.000 pesos por la tenis. Por eso, como mi vida me las voy a comprar. Pues vamos a pintarlo. Ya, ve, Marlon. Pero miren cómo voy quedando. Eh, adianta, pero tú estás bien guillada. Tú sabes pintar, ¿eh? ¿Verdad? Te dije que yo cogí clases de hacer uñas. Ajá, ok. Y me enseñaron a pintar. Guillado. Estos dos locos. No, 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 no. En serio, en serio, en serio. Nosotros los invitamos a que ustedes hagan esto en la casa. Si tienes niños o si tienes bebé. O si estás solo o tienes pareja solamente. Son dos. No importa cuánto sea. Intenten esto en su casa. Está brutal. Mira, Luca, esta que ni se mueve. Respira por lo que es. Miren. Mira, mira. Miren. Y a diantrecito parece una típica. No. Y lo más brutal es... Miren, miren. Yo voy ahora haciendo la parte de esta que dice Nike. Y está bien difícil. Pero, pero, pero. Yo aprendí. Cuando yo aprendí a hacer las uñas y a pintarlas. Que con estos pinceles uno puede hacer maravillas. Así que... Seguimos. Y vamos a ver los resultados. Yo estoy bien lucida. Mira cómo va la mía. Mira la maña. Mira cómo va la mía. Mira, mira. Terminamos el negro completo. Así eran. Así eran. Y ahí vamos. Y aquí vamos. Ya con la parte del negro. Ahora vamos para el gris. Ahora vamos para el gris. Yo no tengo como añadir. Ahí vamos para la parte del negro. Ahora vamos a ver. Ya, ya. Esa es la parte. Ya tiene toda la parte. Mira. Pero Guille. Es a diantre. Pero espérate hasta con el Nike ahí. Sabes. Es a diantre. Es a diantre. Y aquí estamos. Mira, ya el producto final. La pasamos espectacular haciendo esto. Así que los invitamos a que tomen un tiempito. Le vamos a poner aquí abajo en la descripción el nombre de las pinturas que son pues que funcionan para las tenis. Y si lo hacen, compártanlo con nosotros. Vean nuestras redes sociales de Carrasquillo Family y envíanos fotos. Y nosotros los vamos a poner también para adelante. Así que disfrútenlos. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y darle like si te gusta y share especialmente. Eso es así. Y gracias a todas aquellas personas que nos siguen apoyando. Así que Dios te bendiga. Bye. ¡Bye!